Estos son los rostros de los hombres que buscan representar a los dos partidos tradicionales. Las elecciones internas están a la vuelta de la esquina y las encuestas no proyectan claramente a los virtuales ganadores. Sir Gallup ha emitido su última encuesta en la que no se observa una tendencia clara. Los números, un poco confusos, indican que el proceso está muy empatado para ambos partidos tradicionales. Pareciera una incongruencia con la realidad que vemos en las calles de Honduras, de San Pedro Sula sobre todo, porque lo que ha venido marcándose en las diferentes encuestas más bien es un empate en el primer y segundo lugar entre el señor Ricardo Álvarez y Juan Orlando Hernández. Sin embargo, vemos que en esta última encuesta ya sale arriba también el señor Pastor. Podríamos atribuirlo de alguna forma a esa campaña que él mantuvo en cuanto a la seguridad en los buses, que ahora el gobierno de la República le ha dado la razón al obligar a las fuerzas militares a precisamente brindar esa seguridad en el transporte público de Honduras. La población está claramente fragmentada por los dos grandes partidos en las ciudades importantes, pero la encuesta no establece los lugares en donde se realizaron. Conocer si en los pueblos en donde existen votos duros, que podrían haber cambiado radicalmente y apoyar al Partido Libre, por ejemplo, no ha sido posible. Las ciudades que más cuentan son San Pedro, Sula y Tegucigalpa. Ahí la carga electoral es grandísima. No le puedo precisar ahorita si es 37%, 38%, pero todos sabemos que la población está dividida entre el 45% más o menos, que está en la ciudad, y el 55% en el campo. Así que no necesariamente porque esté en el campo está a favor de Libre y porque está en la ciudad, está en contra de Libre. Las encuestas que yo he estado viendo, tanto las que se publican como otras que me llegan por Internet y pláticas que he tenido con muchas personas que son bastante eruditas, diría yo, en estos asuntos, ¿verdad? Muy conocedores del tema. Pareciera que Libre ahorita más bien incrementó porque estaba alrededor de un 10, 12% y ahorita subiría un 16%, que todavía, tercer lugar es tercer lugar. Aquí no hay medallas de bronce ni de plata. Aquí solo hay medalla de oro, ¿verdad? O gana o no gana, ¿verdad? Según la encuesta de Sid Gallup, en el Partido Nacional, Miguel Pastor lidera el grupo por apenas un punto por encima de Ricardo Álvarez y Juan Orlando Hernández, quienes se encuentran con igual cantidad de puntos. Si los liberales votaran en las urnas nacionalistas, la intención de voto favorecería a Juan Orlando Hernández. Por su parte, en el Partido Liberal, ambos contendientes, Mauricio Villeda y Janis Rosenthal, están empatados 30 a 30. Sin embargo, si nacionalistas deciden participar en el proceso interno de los liberales, la intención de voto favorecería a Rosenthal con un 17% sobre un 13% de Villeda. Pueden haber dos resultados. Primero, que se vuelva a fortalecer el bipartidismo y que no haya cambiado y que no estemos preparados para nuevos partidos políticos. Esa es una opción. Y la otra opción es que el voto se diluya y se fragmente o que se esparza entre esos nuevos partidos políticos. Y podríamos tener composiciones interesantes a nivel de municipalidades que obviamente rompen la hegemonía bipartidaria que ha existido y también puede haber una interesante estructura de poder en uno de los órganos que es el Congreso Nacional de la República. Un dato interesante es que la intención de participación en las internas demuestra un mayor interés por parte de los simpatizantes de Libre, con un 56%, mientras que la encuesta señala que el Partido Libre goza del 16% de aceptación, el Partido Nacional del 34%, el Partido Liberal del 27%, otros partidos el 4% y el 19% no responde o no tiene partido definido. Libre obtuvo un 8% en el primer sondeo de este año, mientras que en este último alcanza el 16%, lo que implica un crecimiento acelerado. Las elecciones primarias son un ensayo de lo que ocurrirá el próximo año. Incluso, por la fragmentación del voto, Honduras podría requerir de una segunda vuelta electoral para encontrar el 50 más uno y determinar la voluntad definitiva del pueblo. La encuesta de Sid Gallup fue realizada en septiembre, antes de que fueran permitidas las campañas políticas, por lo que la intención de voto es solo una probabilidad y podría haber cambiado al día de hoy. Carlos Mendoza, Noticiero Campus Televisión.